Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí me tenéis de nuevo con Resident Evil o Evil HD Remastered. Nada, voy a seguir con la partida que dejé la semana pasada. Intentaré subir ahora el lunes y martes Resident Evil. Porque como ya estoy terminando la serie de Dragon Age, me quedan unas cuantas misiones de la historia. Bueno, pues al final, digo, voy a subir Resident Evil. Que parece que gustó bastante y ya, pues, subiré el miércoles si acaso lo que me quede de Dragon Age hasta terminar la serie. Vale, película de Kenneth, una filmación de Kenneth, necesitaría un vídeo o un proyector para verla. Vale. La película VHS, ahora vete tú a saber dónde hay un reproductor. Vale, esto está oscuro, eh. Vale, un cargador. ¿Y esto qué es? Qué estancia más siniestra, ¿no? Aquí una estresilla con una jaula enorme. Grilletes en la pared. Esto es muy raro. Esta estancia es muy rara, la verdad. Vale, y encima la lámpara se está moviendo, que no tiene sentido, porque si no hay corriente de aire ni nada, ¿qué hace ahí eso moviéndose? En fin. Y eso de que me den tantas hierbas no me hace mucha gracia porque... A ver, sí que me hace ilusión que me las den, pero me parece a mí que me va a salir algo malo por aquí. ¿Veis? Otra. Bien, 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 bien. Vamos a combinarlas y eso para hacer hueco. Vamos a hacer hueco aquí. Vale. Voy a tener que ir con cuidado de coger cosas, porque ya habéis visto que... Que enseguida se llena el inventario. No sé cómo me lo voy a montar. No, sí, ya sabía yo, sabía yo. Ah, me ha pillado al final el perdícola este. Venga. Venga. Ay, que me pillé y todo, ¿eh? A ver si se viene aquí. Mira, me preparo aquí. Bueno, hay que decir que estos zombies están un poco empanados. No son como los de Walking Dead. Que van a por cielo, loco. Estos están empanadísimos. La carne humana me parece a mí que no les atrae demasiado, ¿eh? Vale, le cuesta venir. Venga, amigo. Si eres lento es... Venga, toma. Venga, vale. Ah. Polinesios, pero... Pero cómo puede estar tan duro. De verdad, están súper duros, ¿eh? ¿Cómo puede estar tan duro el colega? Mira, y todavía se levanta y todo. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Es otro o es el mismo que se ha levantado? Polinesios, encima estoy en rojo y ya medio moribunda. A ver, voy a tomarme esto ya. Lo bueno es que se supone que estoy jugando... Escogí la dificultad más alta que había. Las opciones. Pero cuando juego me han dicho que salgo jugando en normal. Así que supongo que estoy jugando en normal. Y ya es difícil. No me quiero ni imaginar cómo será el siguiente nivel cuando se desbloquee. Porque ya habéis visto que están los zombies súper duros. Y te pegan dos bocados y ya estás en rojo. En fin. Necesito aquí la escopeta. Un escopetazo ahí y venga. Bueno, me voy. He cogido la punta de flecha esta. A ver. ¿Para qué es esto? La flecha de oro. Hasta que guapa, ¿eh? Parece que la punta puede separarse. Ah, vale. La punta de flecha. Vale, vale. Está hecha de periodita. Periodotita. Periodotita. Vale. Que no, que el amigo todavía está en pie, ¿eh? Yo alucino. Alucino, ¿eh? Bueno. Jolín, la cámara. Vale. Voy a intentar averiguar dónde se coloca esta punta de flecha. Porque si no me va a pasar que voy a empezar a coger cosas. Y no voy a saber dónde se colocan. Así que voy a intentar ir por pasos. No avanzar demasiado. Y a ver qué es lo que me encuentro. Quiero ir a la puerta esta. Que ahí nada más subir las escaleras de la entrada principal. Que ahí había una puerta. Pero cuando me dicen que busqué a... A mi compi no me dejaba entrar en ninguna de las puertas. Así que... Esa es la que de momento me llama más la atención. La que ahí subiendo por aquí. Pero también tengo estas dos. A ver esta. Está cerrada. La cerradura tiene grabada el emblema de un casco. Vale. Pues en esta no puedo entrar. Bueno, pues iré a la de aquí arriba. Si es que se puede abrir, claro. Vale. Si, ¿no? Vale. Está camuflada como si fuera un cuadro. A ver dónde me lleva esto. Bueno, esto me parece que es por la parte de fuera. Uff. Oh, ostras, ostras, ostras. Ah. Ostras, ¿se ha muerto o qué? Ah, todavía está. Ah. Ole. Venga, gastando balas. Este es un... Buah, este es encima de los potadores, eh. Esto este tiraba en ácido, creo, ¿no? ¿Con qué se curaba el ácido? Con las plantas amarillas, ¿no? Y las rojas para qué eran. No sé. No me acuerdo, eh. Vale, este ya está muerto. Ey, aquí hay algo. Está cerrado por dentro, vale. Hay un objeto, no sé por dónde se tendrá que entrar. Por otra puerta, a ver qué puedo saber. Son lápidas antiguas, no tienen nada inscrito. Lo que me da miedo de verdad, que realmente lo pasaba mal cuando jugaba al primero, son los perros. Los zombies, mira, más o menos cómo van lentos y son así un poco... Son un poco así raros. Que no se enteran de nada, están ahí en su mundo. La verdad es que no me... No me dan demasiado miedo a ver miedo. Los que de verdad incordian son los perros, porque van súper deprisa. Vale, a ver. Ah, vale, aquí hay un angelito. Ah, vale. Hay un ángel grabado en la piedra. Tiene una muesca en forma de punta de flecha. ¡Olé! Vale, pues esto va aquí. Esto lo he encontrado de chilipa total. ¡Corre, corre, baja Jill, Jill, corre! Ahora iré a mirar a ver qué es lo que había en la zona esta donde estaba este zombie. A ver qué es lo que encuentro. Porque seguro que tiene que haber algo. Vale, ¿y esto qué es? ¿Es una estatua de piedra con agujeros en lugar de ojos? Es una estatua de piedra con agujeros en ojos, nariz y boca. Es una estatua de piedra sin nariz. Y es una estatua de piedra con un agujero en la boca. ¿Y esto qué es? ¿La cadena se mueve de dónde conducirá? ¡Bú! Un ataúd. Sí, está sujetado por cadenas. ¡Fuay, aquí hay un objeto! ¡Fuay, esto se me va a venir encima la que quite el libro! ¿Qué no? El libro encaja perfectamente la muesca. ¿Coge? ¡Fu! No, no. Es que estoy casi segura que cuando quite el libro se me va a caer esto encima. Bueno, va. Voy a probar lo tal. Le he borrado aquí mismo. Si se cae, mala suerte. ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, pues no. Falsa alarma, falsa alarma. Esto te ha hecho como mala leche porque si tú vienes aquí y ves el libro y ves encima un ataúd ahí sujetado por cadena. Dices, esto se me va a caer encima y ya ni vienes a recoger esto. Next world. ¿Y esto qué? ¡Ey! Una llave. Hay encuestada una llave en la cubierta trasera. ¿Quieres cogerla? Por supuesto. Vale. Esto es que esto se abre solo. Vale. Libro de la maldición. Las cuatro máscaras. La primera no dice debileza. La segunda no huele la inundicia. La tercera no ve la malicia. Y la cuarta ni dice ni huele ni ve las perfidias. Cuando las cuatro estén en su lugar, la depravación se extenderá. ¿Qué? No. No entiendo nada. A ver. Ah, vale. Esto tiene el simbolito de la espada. O sea, ahora podré abrir las puertas que tenían el símbolo de la espada. Vale. Ahí no. Esto es por aquí. Lo que las máscaras estas, no sé. Como no tengo que poner algún tipo de gema o alguna historia. Pues no tengo ni idea. Pero la verdad es que no he visto ninguna todavía. No sé. Ah. Uy. Gua, de qué me ha ido, eh. A ver, tú. Ah, vale. Toma ya. Cartuchos de escopeta. Ya. Sí. Vale. Muy bien. ¿Y la escopeta dónde está? Ah, vale. Que no las había cogido. Sí, sí. Coge, coge. Las cojo, ¿no? Sí, porque... Sí, ya las tengo. Pues encuentro la... Pues encuentro la escopeta. Porque, claro. Ahora veis a ver dónde anda la escopeta. Es lo malo, que vas recogiendo objetos. Y ya veis que se me ha llenado el inventario en nada. Con cuatro hierbas y la sin ribbon para guardar la pistola, el cuchillo. Ya está. Adiós. En fin. Voy a apañar. Me quedan dos huecos. A ver cómo me lo monto yo esto, eh. Bueno. A ver. Creo que por aquí tenía una puerta. Vale. Esta es de la... Vale. Esta es con el cuchillo este. Bueno, con el símbolo de la espada. Y no sé dónde había más con el símbolo de la espada. En el otro lado, creo. A ver. Aquí no hay nada más de cachivaches. Vale. ¡Wow! ¡Ostras, ostras, ostras! Es que... Están... Están muy duros. Pero cae ya. ¡Has comido! ¡Cáete ya! Venga, mis pies. ¿Has muerto? Es que, ostras, estoy gastando muchísima munición. ¡Ostras! Y encima hay otro. Este no sé si está... ¡Uf! ¿Qué hago? ¡Ah! ¡Venga! ¡Gin! ¡Quítatelo de encima, va! ¡Venga, ahora hay que poner el suelo! ¡Guau, guau! Paso, paso. ¡Guau! Esta está cerrada. Es que esto... Esto lleva el emblema de la armadura. Es que... Esto no puede ser. Están muy duros. Yo necesito aquí un arma más potente para reventarlo rápido porque es que si no, es gastar munición aquí. Vale. Un gramófono, una radio antigua. A ver... Venga. Más balas. Venga, vamos acumulando balas. Vale. Sílbato para perros. Pues no, porque solo me quedan dos huecos y... Y esto no tengo idea de dónde se puede utilizar. Bueno, de momento no lo cojo. Luego es eso. Memorizar los sitios donde dejas objetos porque... Esto ya veréis. Esto es un caos. Acostumbrada a los juegos de hoy en día que, bueno, pues tienes un inventario bastante grande y que, bueno, puedes ir metiendo. El encendedor, vale. Bueno, el encendedor sí que lo voy a pillar porque he visto varias chimeneas y creo que... Creo que me va a venir bien. A ver. Buah, buah, buah. Venga, hasta luego. Venga, corre, baja allí. Ostras, y aquí hay otro. Sí, sí que recuerdo que había varias chimeneas y no sé si se... Creo que se encendían. ¿Se podían encender? Creo que sí, algo recuerdo. No sé si otro Resident, pero sí, las chimeneas se encendían. Vale. Estoy súper mal, ¿eh? Estoy muy chunga. Uff. Otro. Está cerrada. El emblema de la familia Spencer está grabado. Bien, ya. Es que estoy bastante tocada, ¿eh? Voy a ir por el lado. Si ya me pierdo en la casa del Fatal Frame, que ahí es caótico. Aquí ya no os quiero ni contar. Y es que lo bueno es que tiene mapa, pero... Pero yo no soy mujer de mapas. Yo voy ahí al tut-tun. Aquí se ha quemado algo. ¿Cómo se puede oler en el aire? ¿Cómo se puede oler en el aire? Vale. Vale, para guardar el puñalito. Vale. ¡Ey! ¡Ostras! Que tengo aquí la escopeta. ¡Ya! ¡Olé! 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 ¡Sí! Vale. ¡Ya! ¡Ostras! ¡Guau! ¡Ostras! Había que estaba... Esta habitación era súper rara. Digo, veréis. Lo estaba pensando, ¿eh? ¡Guau! Que se me viene... Que se me viene el techo encima. ¡Socorro! ¡Madre mía! ¿Esto qué es? ¿Cómo me voy de aquí? ¡Ah, vale! ¡Fu! ¡Ah, venga! ¡Corre, corre! ¡Que me aplasta esto! ¡Vale! ¡Fua! ¿De qué me ha ido? ¡No! ¡Barry! ¡Barry! ¡Esto fue un poco de acuerdo! Un segundo de tarde, te hubieras un poco de acuerdo con un sándwich. ¡Eso es! ¡Gracias! Vale, todo un caballero, trofeito Pues nada chicos y chicas, que espero que os haya gustado No os olvidéis de darle a like, de suscribiros a mi canal Y dejadme vuestros comentarios Muchísimas gracias por verme Hasta el próximo vídeo, adiós